Esto es Oficer 89 Ansias de tenerte y de besarte Loca sensación que a mi me da Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias, ansias de tenerte y amarte Pero no estás, no estás Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui un amante que en tu vida Agariciado a tu pecho Agariciado a tu pecho Un pecado cometido Al satisfacer tu cuerpo Ya no preguntas por mí Ya no preguntas por mí Olvidas lo que yo fui Fui uno más que entró en tu vida Anhelando tu cariño Anhelando tu cariño Otro más que entró en tu cuerpo Que ese día te dio su abrigo Música 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 Ya no preguntas por mí No, 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 no preguntas más Olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos Un vicio que no me deja Un vicio que no me deja De arrancarme de tu vida El aroma de tu almohada El lamento de tu herida Ya no preguntas por mí No, 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 no preguntas más Olvidas lo que yo fui Cuando sueño con tus brazos Siento ese calor divino Pero al despertar yo pienso Que será, será Música 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 Música